¡Gloria! 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 Vamos a alabar a Dios, levanta tus manos, exáltale, dile, gracias Señor que tenemos que estar alabaste. Exaltante Señor, exalta al Señor, levántale toda tu alabaza al Señor. Eres digno de que le demos todo a Él, es digno de que nos brindamos a Él alabaza en gloria, con nuestros aplausos, nuestra danza, nuestra alegría, muchas gracias Señor. Exaltamos y alabamos, digno eres, digno eres de recibir toda alabaza. eres digno Señor, eres digno Señor Jesús de todo pueblo, toda lengua, toda nación te exaltes eres poderoso en todas las naciones en toda la tierra Jesús, gracias Cristo gracias